Avivamiento. Dios está enviando avivamiento. Es hora para el evento Avivamiento Fin del Verano. Únete a nosotros y trae a alguien. Lunes, martes y miércoles 4, 5 y 6 de septiembre a las 7 pm. El pastor Roy y Anita serán los anfitriones. Alabanza y adoración poderosas y ungidas. Con nosotros estará el pastor Alberto Maldonado de Ventana del Cielo en Shafter. Pastor Israel González Ventana del Cielo en el desierto, en Indio, California. Y el pastor David Valencia de Ventana del Cielo en Fresno. Perfecto para traer a alguien a la iglesia. Ven a comer con nosotros antes del servicio de avivamiento. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 y media estaremos sirviendo comida gratis en el comedor. Hamburguesas asadas el lunes con el chef Isaías. Ricos hot dogs de Honey Dogs el martes. También espaguetis italianos de Maribel el miércoles. Estaremos en vivo en Ventana Televisión y en nuestra nueva emisora de radio 104.3 FM. Ven y se bendecido y trae a alguien contigo. Borono el pienso. Borono el pienso. Borono el pienso. Borono el pienso. Orison un pienso. Ts a apliquete a la tierra Morrison. Corono el pienso de la tierrameal, vocaboo. La fermura el pienso. Agencia Mayor del croce. El gran número. El gran کito, yo siempre tengo assists. Gracias.